Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal DC Sport el día de hoy les traigo un nuevo vídeo antes de comenzar me gustaría que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones le des like y que comentes el vídeo ya que así tu comentario estará apareciendo en el próximo vídeo luego de la salida de jorge jesús director técnico del flamengo el cuadro brasileño ya está buscando su reemplazo según un reconocido diario de brasil menciona que flamengo tiene en carpeta como una de las posibilidades de hacerse cargo del melgao se trata del técnico español miguel ángel ramírez quien actualmente es director técnico de independiente del valle con el que salió campeón de la copa sudamericana 2019 en tanto que en la mls el dc united recibió la visita del new inglés del ecuatoriano christian penilla penilla arrancó como titular saliendo al cambio en los minutos finales del compromiso al final ambos clubes tuvieron que conformarse con el empate 1 a 1 con este empate el new inglés sumó cuatro puntos ubicándose en la segunda posición del grupo b mientras que en méxico en la copa telcel el día de ayer se enfrentaron el león de ángel mena versus el pachuca de romario y barra ambos ecuatorianos saltaron como titulares teniendo una excelente actuación en este compromiso mena sería el encargado de abrir el marcador al minuto 18 por la vía del penal poniendo a ganar al cuadro de león al final el compromiso terminó empatado 2 a 2 decidiendo ese título por la vía del penal siendo el pachuca quien consiguiera alzar la copa venciendo a león por 5 a 4 de esta manera el ecuatoriano romario y barra se coronó campeón con su club el pachuca en méxico en tanto que en el compromiso amistoso entre querétaro versus toluca midieron fuerza antes del reinicio de la liga mx en este compromiso de cuatro tiempos lo terminó ganando el querétaro por cuatro a uno en el toluca fueron titular aníbal chalá y michael estrada en tanto que en el querétaro jonathan perlaza y jonathan bentancur también sumaron minutos con los gallos blancos de querétaro mientras que joao roja y jefferson orejuela no fueron considerados para este compromiso mientras que en la championship el brent fue yo el valencia visitó al stock city valencia fue convocado para este partido pero permaneció en el banco de suplente al final el brent fue terminó derrotado por la mínima diferencia con esta derrota desaprovecharon la oportunidad de poder ubicarse en la segunda posición ahora el cupo directo a la premier league lo terminarán decidiendo ambos clubes en la última fecha ya que el albión y el brent fue serán locales en cada uno de sus compromisos y finalmente el ex portero jose luis chilaver emitió fuertes declaraciones hacia francisco egas y hacia el presidente de la conmebol alejandro domínguez la gente en ecuador debe saber que egas es un discípulo es un payaso de domínguez o sea habría que preguntarle cuánto de su salario que gana en la conmebol porque seguramente usted no lo sabe no lo habrá dicho pero también hay cosas muy interesantes que está pasando en la región o sea da la casualidad los problemas que tiene ecuador los problemas que tiene perú los problemas que tiene colombia los problemas que tiene venezuela son los mismos o sea y qué pasa domínguez envía a sus laderos a los países que es gonzalo belloso gonzalo belloso es un pobre pobre hombre solamente cumple de mensajero y él es el encargado del área de desarrollo de la conmebol y ustedes saben que la fifa también es uno de los pedidos que he hecho la justicia paraguaya que me han admitido en el área de desarrollo de la conmebol la fifa le envía por año 10 millones de dólares para que para que se potencie y se desarrolle el fútbol en sudamérica díganme ustedes cuántas canchas de fútbol ha hecho la conmebol en ecuador porque mi país en paraguay no ha hecho ninguno o sea entonces dónde ha ido a parar ese dinero bueno nos vamos a enterar gracias a la denuncia que ha hecho domínguez contra mi persona de eso hay miles pero le decía de que ellas quiere quedarse en el poder y lo lindo que la fifa ya le contestó qué es lo que piensa sobre él por el los malos manejos que tienen el fútbol ecuatoriano ellas solamente cumple todos los roles y lo que le pide y lo que le pide en este caso domínguez que es ciegas continúa en el poder si lozano en perú continúa en el poder sigue sur un continúa en colombia o el ladero del laureano gonzález en venezuela son votos cautivos de domínguez o sea la reelección está intacta la cofradía sí y bien amigos si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos